Hola sean bienvenidos a este video. Hoy vamos de la marca Rustese así que empecemos. Rustese es una empresa estadounidense propiedad de Dinoco. Comercializa pomada medicada para parachoques, con fórmula para la parte trasera, para automóviles con parachoques oxidados. Para erradicar óxido. Esta empresa fue creada por Rusty y Dusty en 1990 quienes trabajaban un producto que los lanzara al estrellato. Y con estar experimentando en el garaje familiar en Boston pudieron hacer la fórmula para erradicar el óxido. El nombre de la marca se les ocurrió tras un juego de palabras con Rusty y Rust. Los hermanos expandieron su negocio como patrocinador de la serie Piston Cup. En algún momento de la década de 1990, y el primer automóvil que patrocinaron fue el corredor con el número 67, que también se convirtió en su automóvil portavoz.1. Pero cabe aclarar que éste no ha tenido una aparición en ninguna serie, película o cómic pero según en mi opinión se parecería a un corredor que aparece en los cómics no canon de Cars y éste llevando el número 1. Después de él buscaron a un corredor novato y lo encontraron, un joven llamado Montgomery McQueen así es ese es su nombre verdadero del rayo. En 2005, la compañía anunció un casting para la nueva cara de los capitanes de marketing, que fue ganado por Lightning McQueen. El mismo año, el equipo de carreras de la compañía, Rust S Racing, se unió a la Piston Cup Racing Series con el número 95 y McQueen como corredor. Así llegando a la primera película de Cars. Sin embargo algo que se menciona en la película es que perdió a su jefe de mecánicos, y el cual tras investigar pude encontrar esta imagen de su jefe de mecánicos. Y hasta aquí el vídeo de Hoy, quisiera que comentaran si conocen algo que faltó en este vídeo comentelo, y también este vídeo solo es la primera parte porque falta que paso. Con Rust S en Cars 2 y Cars 3, y sin más por el momento me voy adiós. Gracias.